ah venga cuanto cuanto cuando te cuesta por el vato mil porque posipo a la verga muente todo y mi pariente no digas tanga el tango esto te tomó ¿Cuánto? Pues yo voy Sí, voy 300 A ver, a ver, ¿cómo está el rollo? Ya te inició en de allá, no es la parte Entonces de aquí voy, ¿cuál es el camino? ¿Cuánto vas tú? 300, 300 ¿Y tú fuiste los 500 allá? 500, 300 ¿Cuánto vas tú? ¿Cuánto vas tú? ¿Cuánto vas tú? ¿Cuánto vas tú? ¿Ahí lo están yendo? ¿Cuánto loco ahí quiere? ¿No ves? Querido, 200 estangas Ahí están en la candona Ya, ya, fui a estos Guasombo, 1-0, mijo 1-0 arriba el Chori Es revancha, amigo, les recuerdo a qué lado está el Chori Pepino y cigarra para el Chuyito Guasón y bigote, escaría libre Y fue Rayo, amigo, del Chuyito 1-1 ¿Tiene papel o qué? Ahí voy a poner la catunga ¿Tiene papel? Hije ¿Cómo no le deja que se lo explica? Váyanse, váyanse Váyanse, váyanse… No hay red. Pero no pegó. Si. Ni parecía que había pegado la... Dije que hay red porque el chuito la paró. No, 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 mire yo. La amarrada la ganó el Chori, amigos. Está buena. Está lejos, lejos. Y fue Raya, amigos. Dos, una. Aquí van, Purpe. Aquí van, aquí van. Mira, hey, Purpe. Aquí van, ahí están. Vas, vas, di. Vas. ¿Cuánto? 500 tú, hey. Hey. Hey, tú. Ahí estaban 500 ahí. Ah, ya. Le fue el Pepe para el Chori. Diabla. Fue Raya del Chori, amigos. Dos, dos a dos. No, no. Aquí andan, aquí andan los de mochis, pero pues... ¿No me tienes, comandante? Sí, pasame uno, por favor. Ahorita voy para las otras. Dame un espacio. Ah, qué buen saque del Chori, amigos. Está bueno el saque. Tres a dos. Tres a dos. ¿Está afuera? ¿Para qué lado? ¿Para qué lado está afuera? Esa es la bola. Esa es la bola. Esa es la bola. Esa es la bola. Está buena. Está buena la bola, amigos. La dio al vedor. Y fue Raya del Chori. 4-2 Sigue, sigue Y fue Rayo del Chori, amigos 5-2 Sigue, sigue, sigue 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 S no han levantado ni una que digas de la gente pues que para combinarlo la combinó una wey lástima que no pasa la bola a las dos de la mañana juegan verdad a méxico francia si no toda la mañana que quiere y el malito para pedirte pero si no va a jugar ninguno de los buenos gracias como pancho álvarez y emitir que te dije hay tío hay billetes bien visto nada que hacer y luego de atrás bigote vamos chile 5 2 no se va volando a gallina y le cae arriba el pastel y lo de baracoco que mendigo este chori 5-2 inga tu madre nomas pasa así es así es sigue la bola y fue raya el chori amigos 6-2 y fue raya amigos 7-2 se va para el chori y se acabó la carrera de amigos ganó el chori dame 100 bueno bueno tobar 500 dame 200 a la doña vamos a ver que caridad sigue enseguida amigos y ahorita regresamos con ustedes parece que va la del chavita contra el tigre así es que ahorita regresamos regresamos comentar a la doña y y